Pues aquí estoy listo para lo que quiera. Ah, ¿nos vas a invitar, Bucá? Gracias, gracias. Ok, pues, Rana, debemos de reorganizarnos y planear el futuro de los guerreros. Tú sabes que los guerreros de la Atlántida estaban mejor que nunca. No nos hace falta ni Averro ni Mephisto para seguir siendo los guerreros. Los que se deben de preocupar y muchos son los perros. ¿Por qué? Acuérdense que los pueden traicionar como lo hicieron con Satánico y como lo hicieron con ustedes. Me gustan sus puntos de vista, pero ¿qué te parece si buscamos nuevas metas como recuperar el campeonato de parejas? Me gusta esta mente positiva. Me da mucha motivación para seguirlos superando. A mí lo que me motiva es una buena comidita con un buen postrecito y un café bucanero que es la especialidad de la casa. Acuérdate, Guerrero, que me dijiste que me ibas a invitar a desayunar. Por eso es que me los traje aquí. Pero de eso después hablamos. Acuérdense que viene el pellejo de Wagner y está poco. Y tampoco hay que olvidarnos del Blue Panther o el Valenti, que tiene mucha hambre de triunfo. Hambre, hambre, eso es lo que tengo yo. Pues no he desayunado. Ándale, Guerrero, cumple tu palabra y vamos a pedir la carta. ¿La carta? Eso, Dios, me agrada. Yo ya sabía que... Buenos días. Que si fueras del norte no eras tan cómodo. Gracias, gracias, gracias. Oye, es que... ¿Qué primer desayuno con los Guerreros de la Atlántida? Pero, ¿sabes qué, padre? Se me dice que tú tienes animalitos en el estómago. ¿Animalitos? No creo, animalotes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que he estado entrenando muchísimo y tú sabes que da mucha hambre, pero por si las dule, ahorita regreso, voy a baño. Ok. Oye, pareja, ¿cómo qué se te antoja desayunar? Sí, hay café bucanero. Pero fíjate, yo voy a empezar por una papayita, frutita para el estómago, unas claritas de huevo para la grasita y un juguito de naranja. ¿Qué te parece? Y un café americano. Fíjate que está muy bien. Yo quiero unos a la mexicana, pero con doble. Sigue pidiendo, sigue pidiendo, pareja. Tengo mucha hambre. Unas frutadas de pollo y un club sándwich. Excelente. Igual para llevar. Una velita. Ah, una velita también, por favor. Y unos molletes. Para la dieta. Para la dieta. Muy bien, pareja, Excelente. Y un juguito de naranja y uno de zanahoria. Muy bien. Con eso, pareja, ¿no? Porque es mucho. ¿De postre? ¿Se habrán tomado la mesa? Oye, los muchachos. Ya se fueron. ¿Cómo que ya se fueron? Ya se fueron, pidieron para llevar, pero le dejaron esto. ¿Y esto qué es? Su cuenta. ¿La cuenta? Sí. Oye, lo inventes. ¿Todo esto pidieron? Sí, todo esto pidieron. ¿Yo lo tengo que pagar? Sí. Pero yo no traigo dinero. Ahorita nos arreglamos. ¿Cómo que nos arreglamos? Ahorita nos arreglamos. Ahorita les arreglamos. Doctor Bunger. Doctor Bunger. Sin más preámbulo, señoras y señores. Las damas desaparecen del firmamento. Así como entre neblina, como entre sueños, desaparecen estas bellas para dar paso justamente a estos jóvenes baluartes. que con denodados esfuerzos están tratando de vencer a sus rivales. Los rudos con ahora el rey bucanero. Ahí en ese bando, Atlantis Maldad, llevando a su equipo hacia la victoria. Último guerrero en otro nivel. Ya tiene colgado al doctor del bien, doctor Bunger Jr. Y cada quien, como en el baile, ha tomado, ha tomado a su pareja. Saludos a Tuxtepec en el estado de Oaxaca. Una afición de verdad luchística, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Leonardo Magalhães. Amables amigos, aquí estamos arrancando. Saludos a Alma Quiroza, aficionada número uno, el doctor Bunger. Cuando estamos ya aquí en lo que es el relevo australiano. Es impresionante la simpatía que tienen por el doctor Bunger, el número uno de la comarca. Y hoy para el reaño, la máxima figura de la lucha libre del consejo. Así es, doctor Alfonso Morales. Cuando viene bucanero, mete primera, segunda, tercera, cuarta. ¡El full injection! De cero a cien kilómetros en 4.82. Estos guerreros de la Atlántida, señoras y señores, niños y niñas dominando. Mientras tanto, Guerrero ya tiene a este que es el impresionante valiente. El hombre que debutó el 30 de mayo del año del 96 en la arena de Los Ángeles, 85 Aragón. Mientras tanto, vienen ya las diagonales en el campo de batalla. ¡Ojo con el látigo lagunero! ¡Látigo lagunero! ¡Una, dos y tres! ¡Vámonos! Los rudos dominando la primera caída, tal y como debe ser mi queridísimo Mickey Mágico Musical. Bueno, pues aquí están los guerreros de la Atlántida. Atlantis en ese gran pick, en esa rivalidad con Wagner y con Panther. Ahora está tomando al galero. Cerca de las acciones el último guerrero y rey bucanero. Como auténtica maquinaria de destrucción estos hombres. Y van a proyectar a Wagner hacia la esquina de forma diagonal. Van ahora sobre Panther. Ahí quedan precisamente en la esquina. Están regresando los técnicos. Aquí viene el valiente. Desde la tercera en esta plancha, hacia el centro del cuadrilátero. Wagner, Panther. Atención, parece que se recuperan los técnicos. Sin embargo, son llevadas con estas quebradoras en todo lo alto. Tres Atlántidas. Leobardo Magadán. ¡Qué bonito espectáculo! Vieron los rudísimos de 5 estrellas. Ya, 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 chícale, Maga, chícale. Atlantis, la verdad. Bonito espectáculo. Por Dios, por Dios. Claro, doctor. No vas a reivindicarnos. Por Dios, por Dios. Sí, fue espectacular. Fue magnífico, grandioso, impresionante. ¡Qué lucha están viendo, por Dios, Riaño! ¡Qué lucha están viendo! La que rindió para los rudos, doctor Alfonso Morales. Claro, doctor. Aprenda a perder. Aprenda a perder. Deja de fruncir el seño, doctor. No fue nada relevante. Y Atlantis, recuerden, señoras y señores, niños y niñas, todos, todos los que nos siguen. El lunes a las 4 de la tarde. Este lunes que sigue, lunes 25. El punto de las 4 de la tarde en www.televisa-deportes.com. Hablará, hablará de su vida, de su familia, de toda su experiencia en los cuadriláteros. Recuerden, el lunes a partir de las 4 de la tarde en www.televisa-deportes.com. Un Atlantis que ha tenido una carrera de verdad de estrella. En el 83 llega la lucha libre profesional. Ya en el 84 se lleva su primera máscara, que es la del talismán. Y así la del hombre bala, la de Kung Fu. Grandes personajes que han pasado ahí por la historia. El villano tercero. El villano tercero, doctor, nos tocó. Tierra abierta y fuego. Tierra, viento y fuego. Y además en la década de los 80's, Atlantis fue un figuro no, 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 no. Es cierto, doctor, este elemento de Akatik. Segunda caída. Toda la carne del asador. Segunda caída y ya se lanzó. El rey bucanero. ¡Qué porte, señoras y señores! Esto se pone color hormiga. Los dos referís ahí a un ladito, tratando de que esto se lleve a buen término. El monstruo de la laguna es trompicado de esta manera, Riaño. Así es, mi querido Leo Magadán. Mi sensei. Cuando observamos la técnica de la Gandaye, tres contra uno. Este que es el maestro lagunero Blue Panther. directamente desde la comarca, desde la comarca lagunera, ubicado en el centro norte de nuestro país. Conformado por Coahuila y Durango. Mientras tanto ya entra Dr. Wagner, la máxima figura de la lucha libre. Señoras y señores, niños y niñas, el hombre que debutó el 7 de abril del 86. Está siendo castigado por uno de sus eternos rivales. El impresionante Atlantis directamente desde los Altos Jalisco. El hombre que debutó, que nació el 28 de septiembre del año de 1962. Mientras tanto, Dr. Wagner que está siendo castigado. Aparecen las diagonales en el campo de batalla. Va de la esquina técnica a la esquina ruda. Está reaccionando. Está reaccionando. Los técnicos van a la alza. Dr. Alfonso Morales. Es impresionante el reaño, como la gente se le entrega a este que es el enorme. El enorme Wagner. Mientras tanto, al fondo aparece en la escena este Atlantis que está siendo sometido. Aquí tienen ustedes, desde la parte superior. Un córner supleo. Así es, doctor. Viene ya este que es el último guerrero ahora sufriendo. Se le volteó la tortilla a los gladiadores rudos. Dr. Wagner haciendo de las suyas. Este gladiador con amplia experiencia, Wagner, nació el 12 de agosto del 65 en Torreón, Coahuila. Te dejo, Mickey, mágico musical. Bueno, pues ha cambiado totalmente la decoración. Aquí viene una tacleada prácticamente de Wagner sobre el rey bucarero. Aparece Panther. Una pasada, una vuelta de campana de Atlantis sobre el maestro lagunero. Ahí aparece el último guerrero que está tomando a Panther. Se lo lleva con este castigo al brazo terrible. Especialista en esto, Panther, mientras el valiente da cuenta de Atlantis. Ahí están los técnicos llevándose prácticamente la caída. Todavía un suple del doctor Wagner sobre el rey bucarero. La caída es para los técnicos. Vaya forma de castigar de Panther al último guerrero. A la muñeca, al brazo fue el castigo. Y ahora vamos a ver a estos científicos ya con mejor ritmo, ya recuperados. Los ganadores de esta caída llegando en mejores condiciones a la parte final de la batalla. Los rudos han perdido la brújula. Se nota en la cara que está haciendo Atlantis maldad. Y esas señas son como una especie de arratimaña de estrategia para que no se note. Ese titubeo que tienen los rudísimos de cinco estrellas, Atlantis se lanza. Seca a su rival. El maestro lagunero trata de buscar fuerzas en lo más recóndito de su ser. Dicen los orientales que hay que escuchar su propio corazón, doctor Alfonso Morales. Esa es una canción, querido Leobardo Magadán. Amables amigos, estamos en la tercera, tercera, tercera caída. Vean nada más cómo está sometiendo al maestro lagunero este que es el impresionante Atlantis. Un hombre que se revitalizó en el bando de los rudos, rudos, rudísimos riaños. Gracias, doctor Alfonso Morales. Ojo con el maestro lagunero Blue Panther. Viene ya este que es el guerrero. El maestro lagunero Panther debutó el 8 de octubre del 78. Y vean nada más, el hombre que se ha adaptado a las nuevas generaciones de la lucha libre. Este es el maestro Blue Blue Panther que desenmascaró en el pasado aniversario de la lucha libre al hijo de Liz Mark. Y viene ya tremenda emoción la electricidad por parte de Dr. 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 Wagner. Señoras y señores, viajen a los Juegos Olímpicos con Televisa Deportes. Envía desde tu celular 888 al 32222. Y podrás ganar un viaje doble a Beijing con todo pagado. Además puedes ganar 5 mil pesos diarios y 20 mil pesos semanales. Vienes hasta el 2 de marzo para participar. Rieño. Gracias, doctor Alfonso Morales. Viene ya la lucha de Egos Atlantis. Atlantis contra Dr. 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 Wagner. Claro que sí. La gente, su gente se le entrega. En su casa, señoras y señores, niños y niñas, viene Dr. Wagner Jr. Este hombre que mide 1'77. Pesa 95 kilogramos de estatura. Y debutó el 7 de abril del año de 1986 en Monterrey, Nuevo León. Mientras tanto Atlantis, otro de los gladiadores favoritos de la afición. Pero esta es la afición ruda. Pesa 92 kilogramos, mide 1'73 y debutó en el año del 83. Mientras tanto viene ya el relevo. La gente festeja con Atlantis al igual que su esquina. Su esquina negra, la esquina de la maldad. Dr. Dr. Wagner va de polo A a polo B. Las aristas en el campo de batalla. Las diagonales, la patada por parte de Atlantis. Recibiendo a Dr. Wagner, Miguel Hinares. Bueno, pues aquí estamos en la parte final de esta batalla. Una especie de supley de Wagner sobre Atlantis. Una rivalidad clásica la de estos hombres. Observen ustedes. Ha habido retos en el pasado. Ahí está Wagner ahora. Atención frente a Atlantis. Lo está colocando sobre la cuerda superior. Ahí lo tiene sentado. Lo va a llevar de esta manera. Para proyectarlo de frente sobre la lora. Réferes en turno, Rodolfo Ruiz y Pompín. Ahí está Wagner. Trata de hacer el relevo Atlantis. Se gira hacia afuera del cuadrilátero. Cuando aparece el último guerrero. Acciones ya en esta parte final de la batalla. Los guerreros de la Atlántida. Ahí tiene usted a Atlantis. Primer campeonato que logró. Fue el campeonato nacional de peso medio. Atlantis una carrera ya larga la de este hombre. Y el último guerrero. Ahí lo tiene usted. La gran sociedad. Ahí queda. Sobre la cuerda superior. Y viene Wagner de esta manera. Va a las alturas también. Ahí se lo va a llevar. Con este. No. Lo proyecta el último guerrero. Daba la impresión de que Wagner podría ejecutar un córner suple. Pero nada. Más astuto. El último guerrero se lo llevó con una proyección de frente sobre la lora. Ahí está Wagner. Va a las cuerdas. Sotando. Ahí la cabeza del rival sobre la lora. Y queda en el centro del cuadrilátero. Poseando para su público. Cuando tenemos al valiente. A Panther. Ahí están estos tres hombres. Pero cuidado. Porque llega Rey Bucanero. Estaban festejando los técnicos. Y bueno. Pues echándoles a perder la fiesta ahí. El Rey Bucanero. Domardo Magadán. Así es Miguelito M. Linares. Desde Cosco, Matepec. Látigo irlandés. Buena manufactura por parte del valiente. Saludos a Carlitos Martínez. Ahí en Chetumal, Quintana Roo. Vean las estacas. Bien hechas esas estacas. Por parte del Rey Bucanero. Y ahora el valiente. Andando a su rival afuera. El valiente. Tercera cuerda. No, 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 no. La gente no lo cree. Casi no tocó varando. Casi se mantuvo flotando en la nube. Qué manera de arribar, señores y señores. Hizo vibrar a propios y extraños escribas. Escribas y fariseos. Este es el maestro lagunero Blue. Blue Panther. Vean esta tijera llevándose al rival a toque de espaldas. Solamente dos latidos. Y tuvo que reaccionar el último guerrero. Un hombre asudo. Difícil. Hay toque de espaldas. Hay cuerdas también. Hay cuerdas también. Pero los referís no se habían percatado. Miguelito, ¿para qué les gritaste? Oye, pero de que hay cuerdas hay cuerdas. Sí, sí, sí. Esas están permanentemente. No me digas. Vaya, vaya, señoras y señores. Vaya descubrimiento. Sobre de control, permiso para despegar. Un sonso afirmativo. Vuelo, vuelo, vuelo. Amables amigos, aquí tienen ustedes en la escena. Este que es el galeno del bien. Aquí tienen ustedes Atlantis. Esta panorámica ordenada por Mauricio Medina. Cuando lo está pasando de frente de manera espectacular. Recreta y quebradora de forma excepcional. Todo puede terminar aquí. Pongan atención. Abróchense los cinturones de seguridad. Uno, dos. Simplemente dos toques. Y recuerden Atlantis el próximo lunes en Televisa Deportes. www.televisadeportes.com A chatear con todos ustedes el próximo lunes 4 de la tarde. De Atlantis, repito, www.televisadeportes.com Ojo con Wagner. Primera, segunda, tercera, cuarta. Y el Full Injection, impresionante. Turbo Full Injection se lo lleva. Mi queridísimo Casanova de la Guerrero Magalhães. Gracias, Leonardo Riaño. Y esto se pone color hormiga. El Valiente. Y Rey Bucanero. El Xochimilca. Hay toque de espaldas. Dos latidos solamente. Se lanzó pecho a tierra. El referee Pompín. A doble Nelson. Este candado invertido. Sacan de la cajita de Pandora. Todos y cada uno de los castigos. El referee cuenta solamente dos latidos. Saludos a Juan y Bisuet. Que debutaron como papás de su hijo Rodrigo. En la ambienta es de fiesta aquí en la México Catedral. Un lugar para visitar. Los rudos llegaron ya. Artimaña del Montonero. Controlan de esta manera al que se sentía muy fufurufo. Y vean cómo lo dejaron. Llega el maestro lagunero. Llega Dr. Wagner Jr. También el médico rompehuesos. Y vean ahora más esta postal. Gana los rudos. Imponen condiciones. Y emocionan. Apropios y extraños. En esta México Catedral. Bien. Aquí están los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esta es la combinación. Los pequeños gigantes del cuadrilátero. Era acción. Ahí está Bambán. A la tercera. A manera de tornillo sobre Pequeño Violencia. Y último Dragoncito. Entre segunda y tercera. En un mortal de frente. Aquí está el tornillo de Bambán. Observen ustedes. Sobre la humanidad de Pequeño Violencia. Ahí está. Mortal de frente. Sobre Pierrotito. Vámonos ya con lo doloroso. Señoras y señores. Niños y niñas. Pongan atención. Aparece Misterioso enfrentando a Sagrado. Ojo desde el vértice del campo de batalla. Desde el vértice blanco. De la bondad. De la esquina técnica. Uno, dos y tres. Con Mecena. Así te vas. Vamos a revivir la gloria. Revivir el pasado. Y en el toque de espaldas. Aquí está el lance de la semana. Okumura. Qué clase de patadas. Desde la ceja del cuadrilátero. Patadas voladoras sobre Máximo. Estaba ahí en la tarima Máximo. Y ahí quedó precisamente. Aparece ya el castigo en los momentos estelares del consejo. Viene ya Misterioso Junior enfrentando a Heavy Metal. El Axel Rose de la lucha libre. Tremenda. Tremenda hurraca rana. Impresionante el toque de espaldas que llega. Uno, dos y tres. La hurraca rana. La creación del huracán Ramírez. El hombre que debutó el 19 de mayo. Del año de 1952. Reviviendo la gloria. Reviviendo el pasado. El Axel Rose sobre Misterioso. Aquí está lo espectacular. Observen ustedes a Marco Corleone. En la ala que burla todas las extensiones. Ahí estaba pasando por encima de la tercera cuerda. Sobre la humanidad de Garza. ¡Gracias!